Pues nada, bienvenidos al resumen de 2022, ¿no? Empezamos ya 2023 Y lo hago en mi survival pues porque va a ser un lugar bastante bonito donde hacerlo, ¿vale? Es un mundo que me ha acompañado prácticamente toda mi etapa de creación de contenido Y pues quería hacerlo aquí Deciros que primero vais a tener un episodio survival en sí, ¿vale? Y luego ya más tarde pues vamos a empezar con el tema resumen y todo, ¿vale? Es que ya sabéis que anualmente pues suelo colocar un árbol, ¿vale? Que es este de aquí Pero este año no lo voy a destruir, ¿vale? Este año simplemente Vamos a añadir cosas Este árbol lo quiero dejar aquí Creo que es un árbol que no estorba, no molesta No es del todo navideño, soy consciente, pero me gusta bastante No quiero hacer uno nuevo Así que nada, empecemos con el capítulo de survival Y luego os dejo el resumen de este año Y sobre todo mis objetivos, ¿vale? Y es que a saber qué hago este año, ¿eh? A saber qué hago este año Pues nada, lo vais a descubrir en este capítulo Bueno, pues gente, vamos a empezar con la construcción Y para eso tenía pensado simplemente hacer Una bajadita para aquí, ¿vale? El problema es que aquí está el beacon Entonces seguramente vamos a tener que estar bajando el beacon Pero aparte de eso, pues hacer la bajada justo aquí me parecía que está muy, muy cerrado Así que o la coloco en los extremos, por ejemplo, aquí, ¿vale? Que podría estar bastante interesante Y a partir de aquí hacer una bajadita y picar un poquito la zona Ya está, ¿vale? Esto lo cubro con una trapdoor y poquito, poquito más, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a estar haciendo Como veis tengo aquí un beacon preparado, ¿vale? Así que ahora cuando baje voy a cambiar... Voy a poner este beacon y lo voy a cambiar por otro Me gustaría saber si desde aquí puedo lanzar un beacon No, y desde aquí tampoco, creo Así que nada, tampoco vamos a poner beacons No vamos a poder poner ningún beacon por aquí Solo hay ese lugar exacto para poner un beacon Así que va a haber que aprovecharlo Así que nada, voy a bajar un poquito Voy a picar entre cada uno de los lados Y así vamos a poder poner el beacon, ¿vale? Bueno, bueno, gente Pues he estado construyendo un buen rato Y he cambiado un par de cositas A ver si os podéis fijar, ¿vale? Y es que sí Ha cambiado esto de aquí Pero... ¿Qué ha cambiado? Me voy a tirar Y esto es lo que he estado construyendo Pues nada, para colocar el faro y tal, ¿vale? El faro está aquí Tiene Haze 2 Y ahora lo que haremos será picar un poquito cada zona ¿Vale? Como veis esta es un poquito la lobby Está un poco apretada por aquí Así que se puede pasar poquito Pero creo que ha quedado bastante, bastante bien Repito, la fuente a lo mejor ocupa demasiado Y no le termina de dar del todo El espacio que se merece, ¿no? Así que ya veré si la retoco Si no, no creo que me haya quedado fea Pero bueno, siempre se le puede dar un retoque, ¿no? Siempre puedo hacer un... Como veis hay glowstone por aquí Un retoque tonto Pero bueno Ya iré viendo... Ya iré viendo qué es lo que puedo hacer Así que nada Vamos a seguir con la construcción Muy bien, gente Pues ya está todo decorado ¿Vale? Vamos a ir para abajo Vamos a ver la decoración Pero no sin antes Vamos a coger un objeto Relativamente personal para mí Es un objeto que... Que lo vamos a coger ahora Pero yo no digo que lo vayamos a ver ¿Vale? Y... Muy bien Acabo de instapicar el cofre No pasa nada Dentro de este cofre Voy a intentar ponerlo como estaba Básicamente sería algo así Dentro de este cofre casualmente había bloques de oro ¿Vale? Este libro fue escrito el 3 del 1 de 2022 Y fue nombrado 2023 Y pues hay las tijeras navideñas Con las que básicamente puedo podar este árbol ¿Vale? Entonces... Voy a dejar los bloques de oro Vamos a dejar los bloques de oro Vamos a coger únicamente el libro Vale, vamos a volver a plantarlo todo Vamos a volver a ponerlo todo Y tengo este libro ¿Vale? ¿Qué narices es este libro? Este libro no sé lo que es No os voy a mentir Sé que es un mensaje muy personal Solo para mí ¿Vale? Así que... Antes de nada vamos a coger una bolsa de tinta Vamos a coger una pluma Que debo tener un pollo por ahí De libros tengo muchos Así que no os preocupéis Y me falta la pluma Así que vamos a ir a por... Una pluma así casual Mira aquí hay pollos Perfecto Perfecto Nos hacemos un libro y pluma Y... Voy a leer lo que hay en 2023 Pero no Pero no todavía ¿Vale? Lo que vamos a hacer va a ser entrar en esta estructura Os quiero mostrar lo que he estado haciendo Y vamos a entrar por la zona verde Voy a mirar para abajo Perfecto Para que no podáis ver demasiado Como veis os he enseñado ya la lobby ¿Vale? Pero es el momento de enseñaroslo todo ¿Vale? Y es que sí He hecho cuatro caminos Eh... El de estos dos libros va a ser el último Primero os voy a enseñar camino por camino ¿Vale? Creo que este es el primer camino que os he enseñado No os voy a decir la utilidad Vamos a empezar con este Que para mí Manera de... Ver Minecraft Es el que más me ha costado la verdad Y es la zona de... Simplemente minerales ¿Vale? Aquí es donde voy a estar guardando pues minerales como los diamantes Que no los uso nunca Eh... Cosas que no uso absolutamente nunca Y que realmente tienen mucho mucho valor ¿Vale? Como los restos ancestrales Los lingotes Esto Realmente son cosas valiosas Que yo no le doy ningún tipo de uso Y simplemente las guardo por guardar ¿Vale? Así que nada Esta sala Es bastante corta de explicar Pero bueno Aquí como veis pues hay soportes de armadura En donde los iré rellenando A lo largo de este 2023 o 2024 Cuando me haga falta Y pues creo que es una decoración relativamente simple La he intentado decorar con... Con todo el tema del oro Pues el mundo survival Ronda muchísimo en base al oro Y pues los diamantes Porque... Que ítem más icónico que los diamantes ¿Vale? Ahora sí que sí Vamos a pasar a esta otra parte Que también es un poco la que tiene... Un poco de menos hype Y es una zona de trofeos ¿Vale? Como veis está completamente vacía Más que de trofeos es de recuerdos ¿Vale? Es una zona completamente vacía Y diréis aquí va el libro ¿Verdad? No Pero es una zona en donde voy a estar guardando Pues yo que sé Si se me muere... Si se me muere Calcius Por lo que sea Pues... Sus restos o... O su tumba o algo Pues lo guardaré ahí Si se me muere Anker También ¿Vale? Entonces vamos a llevarnos Anker Porque no me gusta tenerlo aquí A Calcius sí Que al final está bien que sea libre Pero a ver si se tepea No se está teletransportando la verdad Vale ahí está Y lo voy a poner en la zona de... En esta zona ¿Vale? Lo voy a poner en esta zona Lo voy a... A lo mejor lo pongo en el nexo Me gusta mucho tenerlo en el nexo Y así cada vez que venga pues Lo podré apreciar a mi querido perrito Anker ¿Vale? Que sigue vivo después de dos años Este perro tiene dos años Realmente lo quiero muchísimo Y siempre lo trato de sacar de paseo Y lo sacaría de paseo hoy la verdad ¿Por qué no lo vamos a pasar por aquí? Es una zona extremadamente segura Evidentemente pues tiene decoraciones ¿Vale? Que pues muchas no vais a poder apreciar Así a simple vista Pero bueno Esta es la tercera zona Esta es la zona de miembros del canal ¿Vale? Aquí he decidido pues poner básicamente La gente que... Que tiene el miembro del canal Y aquí una especial mención A Tabetic Wolf Que lleva tres meses siendo miembro Y yo ni le he mencionado en ningún lugar Creo que en el primer mes sí que lo hice Pero no... Pero no he dicho nada ¿Vale? Soy consciente de que está afuera en el mural O sea que no es la primera vez que sale en un vídeo Pero decirle que está aquí ¿Vale? Pero decirle que muchísimas gracias a él ¿Vale? Y pues supongo que a todas las futuras personas Que se vayan haciendo miembro Con tal de apoyar el contenido de este año Así que muchas, muchas gracias ¿Vale? Os he preparado esta zonita Relativamente... Bueno, para mí está muy cuidada Y muy, muy bonita Todo hecho en survival Evidentemente Y ahora sí que sí Vamos a pasar con el tema del libro ¿Vale? El tema del libro es básicamente Pues en torno a que va este vídeo ¿Vale? Este vídeo va en torno a este vídeo A este libro, perdón Entonces vamos a bajar Y como veis Vais a ver Esta decoración no es tan tan bonita ¿Vale? Es básicamente He querido hacer un laberinto ¿Vale? Que la verdad es que no me acuerdo Por dónde se iba Y... Pues nada La gracia de este laberinto Es básicamente Simplemente irme... Irme equivocando Hasta encontrar una zona Que ahora vamos a estar encontrando en breve Si el laberinto no es muy grande No os preocupéis Aquí no hay nada Creo Aquí no hay nada efectivamente Evidentemente yo esto me lo sé de memoria Pues porque lo acabo de construir Pero al cabo de unos años Pues no me lo sabe del todo ¿Vale? Y creo que era aquí ¿Verdad? Sí Entonces ¿Por qué lo he hecho con esta decoración Antes de abrir el cofre? ¿Por qué lo he hecho con esta decoración? Porque me recordaba los mapas antiguos ¿Vale? Con la lana y con este tipo de decoración Me recordaba muchísimo Los mapas antiguos Y como este survival al fin y al cabo Tiene dos años O sea la fase de este survival Tiene dos años Pero este survival a lo mejor tendrá cuatro Pues me parecía nostálgico Y me parecía bonito poner esta decoración Y al fin y al cabo Como he dicho Esta es una zona completamente personal Y como veis En vez de usar barriles Usa un cofre Y es que aquí Voy a estar guardando Todos los libros De todos los años que juego survival ¿Vale? Evidentemente voy un poco tarde A lo mejor este lo tendría que poner aquí Aquí no hay libros No sé si llegué a escribir algo De pronto lo voy a poner así ¿Vale? Evidentemente No sé si voy a jugar 27 años Este mundo Lo dudo mucho Pero bueno Siempre voy a poder escribir aquí Todos los libros que quiera No tiene por qué ser Con años de diferencia ¿Vale? Entre año y año Aunque es mi intención Anker pasa por favor Voy a tener que empujarlo Anker por algún motivo No quiere entrar aquí Creo que Lo voy a dejar ahí Anker Creo que está queriendo Respetar mi privacidad Es un buen perrete Y es que vamos a leer este libro ¿Vale? Vamos a leer este libro No sé cuánto vais a poder leer vosotros Voy a censurar absolutamente todo Y yo no voy a leer nada Simplemente os voy a dejar a vosotros leerlo Para que realmente esté interesado Y si hay algo para leer Pues os lo leeré ¿Vale? Entonces seguramente esté todo censurado No sé qué hay escrito aquí No sé cuántas páginas hay Pero vamos para allá Vale, hay cuatro páginas Wow De tú y yo del pasado Hoy nos volvemos a juntar Después de tanto tiempo En estas épocas navideñas Conociéndote Habrás pasado todo un año Lleno de estrés Es por eso que quería darte las gracias Por lo que has... Wow No solo has seguido con tus sueños A pesar de todo Sino que has impulsado a otros a seguirlos Y sí Tú eres mi objetivo Así que hayas conseguido lo que hayas conseguido Gracias por hacer lo mejor posible Gracias por hacer lo mejor posible Agradecerte también haber seguido adelante Los proyectos que yo planeé Gracias por hacerlo Espero que hayan dado sus frutos Porque sin duda te lo mele Voy a parar de autochuparme la polla Decirte gracias por seguir ayudando A ese chavalito A ese chavalito que dejó todo atrás Para ponerse a seguir sus sueños Solo tú y yo entendemos esto Pero gracias por haber trabajado tanto En honor a tu pasado Wow Me gusta porque el mensaje os lo puedo... Os lo puedo leer Más o menos Me estoy emocionando Sin ningún tipo de problema Y... Y yo aún así entiendo Lo que estoy tratando de decirme a mí mismo De una manera bastante... Oculta y bastante pulida Que es un muy buen mensaje la verdad Muchas felicidades por tus 6 años en YouTube Este va a ser mi sexto año gente En esta plataforma Te quiero man Eres el mejor Wow Esperaba encontrarme otra cosa Esperaba encontrarme algo mucho más personal He visto que... El mensaje es personal Pero... Más que personal Pensaba que iba a ser mucho más directo Pero... De la misma manera que... Mi yo del 2023 Pues me agradece... Haber tirado por mi yo del pasado Haber tirado adelante Se nota que el del 2022 Decidió escribir Como escribió este libro Tan limpio y tan artificial Y tan... Tan poco narcisista, ¿no? Realmente no... No explico ningún problema aquí Y es lo que esperaba encontrarme Esperaba encontrarme... Pues un resumen de muchas de las malas experiencias Que he pasado este año Y que he pasado el año anterior Y la verdad es que no me he encontrado ninguna Así que... Bueno, me estoy emocionando, ¿eh? Pero agradecerle a mi yo del 2022 La verdad Sé que ya no está aquí Y que nunca más volverá Pero... Me vais a tener que dejar un momento, ¿eh? Voy a... Voy a dejar... Voy a escribir el libro tranquilo ¿Vale? Darme unos minutos de reflexión Y ahora veo... Y ahora veo lo que... Pues nada Ya he firmado el libro Lo voy a dejar aquí Le he puesto más de 6.000 horas El Luz02 He considerado que 6.000 era un nombre bonito Ya que pues... Iba a ser mi sexto año Y... Y pues tengo 6.000 horas ahora mismo Va a ser mi sexto año El número 6 Lo he firmado como el Luz02 La última vez que lo firmé Lo firmé con Edlux Y pues con todo... Todo lo que es... El día en el que lo hice Este vídeo está... Bueno, este libro está hecho el 05 del 12 de... 2023 05 del 1, perdón De 2023 Y... Wow Eh... Creo que realmente he conseguido... Hacerlo personal No os voy a mentir No me gustan mucho este tipo de cosas Y disculpad Disculpad Si este vídeo está siendo muy sentimental ¿Vale? Era mi intención Pero quitando un poquito ya Malos sabores No sé cómo... No sé qué clips voy a poner No sé qué información voy a poner Voy a intentar Que no quede tampoco muy... Muy triste Pero es que ahora sí que viene Lo realmente interesante Y el motivo por el cual Seguramente estaréis aquí Y es que... Se viene el resumen del año Muy bien gente Pues vamos a pasar ahora sí que sí Al resumen del año ¿Vale? El año pasado me propuse pues Subir muchos episodios de survival He subido tan solo 5 El año pasado también me propuse Llegar a 25 millones He llegado a 5... A 15,5 millones de visualizaciones Durante este año Me propuse llegar a 150.000 subs Y he llegado a unos 130.000 En total de todos los canales que tengo ¿Vale? Todos son noticias malas ¿Pero qué he estado haciendo este año? Pues este año En el canal principal He estado haciendo muchísimo Sobre Inducción Díaz Series... Miniseries como Pixelmon Como Mundo Amplificado He estado subiendo pues esos 5 episodios de survival He subido contenido realmente Bastante variado Y... Bastante... Fuera de lo común En mi canal ¿Vale? Deciros que con este nuevo... Este nuevo año Esta etapa se termina Voy a dejar de subir Sobre Inducción Díaz Y me voy a centrar En el nuevo proyecto que he empezado Y es que sí He cumplido una meta ¿Vale? Una de las metas que tenía Era llegar a top 1 En Skywars Duels Y es que sí Una vez más Pese a... En el resumen del año 2021 Decir que no iba a jugar PvP Lo he hecho He conseguido top 1 Skywars Duels de... Mundialmente en Cubecraft Y pues normalmente es un año sí Un año no A mí me encanta el PvP Seguramente este año sea que no Pero... Pues bueno Este año no va a haber PvP ¿Vale? En el Luz 0 2 no va a haber nada de PvP Lo que sí que va a haber Va a ser... Eh... Mucho Minecraft técnico ¿Vale? Vais a tener la serie de survival Y como he dicho Pues bastantes tutoriales técnicos Seguramente De alguna que otra granja Que me apetezca enseñar O a la que realmente deis apoyo Pues haré un tutorial de esa Si es que... Durante el año dais apoyo A alguna granja Cuando digo apoyo No me refiero al apoyo De mi comunidad Yo sé que siempre lo tengo Y sé que siempre estáis ahí Me refiero a apoyo externo ¿No? Pues de gente que a lo mejor No me conoce O del público Que no consume mi contenido Normalmente ¿Por qué digo que mi comunidad Me da mucho apoyo? Pues porque este año He cumplido una de mis metas De 2021 Que no la cumplí en 2021 Y la he cumplido este año Este año he podido juntar El suficiente dinero Que son 500 pavos Para hacer el survival Con subs temporada 3 Y es que sí He comprado un servidor De 500 pavos Para hacer ese servidor Un servidor completamente técnico Y es que este año En el canal de Luzero2 Vamos a estar subiendo survival Vamos a estar subiendo survival Con subs temporada 3 La última temporada Y va a ser Un servidor técnico ¿Vale? Realmente ahora Nos estamos sacando la chota Si seguimos a este ritmo Durante todo el año Va a ser una Absoluta verbalidad La verdad Y creo que vamos a hacer Proyectazos No quiero poner ninguna meta De números de proyectos Ni nada Porque al final Es todo Estrés extra Y no hace falta Pero realmente creo que Ese survival Tiene mucho mucho futuro Ese servidor Tiene mucho mucho futuro Y creo que el canal de Luzero2 A nivel de creación De contenido Este año va a ser El pico Con excelencia ¿Vale? Este año me he comprado Un ordenador de 2000 euros El cual pues me ha impedido Poder crear contenido Durante varios años Durante varios meses Debido a que no podía crear contenido Porque no tenía PC Y ese es uno de los motivos Por el cual no he podido jugar survival Y solo he subido 5 episodios De survival Pero esto este año Se va a terminar Me apetece muchísimo Volver a jugar Minecraft técnico Y eso es lo que voy a estar haciendo Como he dicho No va a haber PvP Dudo mucho que haya en otras series A no ser que haya algún mod Que se ponga muy de moda A no ser que haya Algo que me mole mucho Alguna nueva modalidad de Cubecraft Algo en específico Que me encante Quitando eso Dudo que haya Nada de contenido Aparte del tech Pasemos con el canal De tutoriales en Luz Plus ¿Qué ha pasado con el canal De tutoriales en Luz Plus? Los que os interesa en Luz 02 Quedaros por cierto Porque hay una cosa más Que os va a encantar En Luz Plus Ha sido un éxito de canal Ha igualado las visitas anuales Del canal de Luz 02 O sea imaginaros En tan solo un año Hemos conseguido eso Pero lo cierro No voy a subir más contenido En ese canal A lo mejor hago un otro vídeo momentáneo Pero no me lo voy a tomar en serio ¿Vale? A lo mejor subo un vídeo mensual A lo mejor no A lo mejor no subo ningún vídeo Todo el año Ese canal se queda completamente Completamente cerrado Y con el cierre de ese canal Voy a Inaugurar la apertura de OTT Es que voy a estar haciendo El mismo canal de Luz Plus Con tutoriales Pero en inglés ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque claramente El contenido en inglés Y el contenido consumido Por la comunidad inglesa Genera muchísimo más dinero Simplemente es una cuestión De intereses Porque soy consciente De que Minecraft Bedrock Es mucho más consumido En habla ispanica Disculpad Que en habla española Y pues vamos a ver Lo que pasa con el canal De Luz Zero 2 ¿Vale? Mi intención para 2024 Esto ya sé que es Motivarse mazo Sería poder traducir Los vídeos de Luz Zero 2 Al inglés Y tal Esto depende mucho Del apoyo que tenga Luz Zero 2 Soy muy consciente Que subir un contenido De extrema calidad En Luz Zero 2 Va a conllevar Pues un peor rendimiento Seguramente del canal Ya que No Yo no espero Llegar a mucha gente Yo lo que espero Es que la gente A la que llegue Pues lo valore Eso es lo único Que me importa Si me ven solo mil personas Que esas mil personas Por lo menos recuerden Lo que Lo que conseguí Lo que conseguimos Lo que hice este año No me importa nada más ¿Vale? A mí Llegar a mucha gente Está bien Pero a veces No es del todo necesario Y yo realmente Pues Yo realmente Si amo Minecraft ¿Vale? Y por qué lo digo Yo realmente lo digo Porque En 2020 Sucedió Sucedido la pandemia Siguió en 2021 Y 2022 Y durante esos años Conocí a decenas Y cientos Cientos Realmente De creadores de Minecraft Que a día de hoy No sigue vigente Ni uno solo ¿Vale? Los únicos que siguen vigentes Mandar un saludo A Zarzig Y a Hayelo ¿Vale? Sé que no consumen mi contenido Pero los he conocido Y pues He llegado a hablar con ellos Creo que Hayelo no Pero Zarzig sí Llega a jugar un UHC con él Pues siguen subiendo directo Suben haciendo contenido ¿Vale? Así que Ellos son los únicos que yo conozco Que sigan en pie Todos los que seguís jugando a Minecraft Y los que seguís con vuestros survival Los que seguís con vuestros montajes de PvD Felicitaros Felicitaros Estáis haciendo lo que os guste Estáis en la temporada más baja de Minecraft Y aún seguís tratando de ser creadores Creadores de verdad Gente que crea contenido Gente que hace cosas nuevas Gente que sigue fomentando la actividad en este juego Y es que yo realmente siento que estoy haciendo eso No soy una pieza fundamental Ni mucho menos Pero creo que Pues ayudo ¿No? A motivar a mucha gente ¿Y por qué hablo de tanta gente? Pues porque he empezado a hacer contenido en directo ¿Vale? Este año he estado haciendo contenido durante 6 meses en Twitch Fue una... Un desastre Nunca me... Me he publicitado demasiado En esa plataforma Y la verdad es que Twitch no es una buena plataforma Para streamear si es pequeño Así que me he pasado a YouTube ¿Vale? Llevo un mes y medio o dos meses streameando De manera extremadamente constante Prácticamente diaria Así que el canal se llama Elux Directos Ahora mismo todavía no tengo el partner Pero para finales de febrero seguramente lo tenga Ese canal ahora mismo Está en una media de 8 viewers Y ha tenido máximos de hasta 20 seguidores Ahora os lo digo exactamente Disculpad Efectivamente un pico de 20 personas ¿Vale? Y todavía no lo he anunciado por aquí Así que si a alguien le interesa Pues ahí lo tiene Y pues nada Agradecer a todos los que me habéis apoyado durante este año Y voy a anunciar un último proyecto Un proyecto que a lo mejor no tiene nada que ver Con lo que he hecho hasta ahora Y con lo que he anunciado Un canal de tutoriales gringo Un canal de Full Survival ¿Pero qué voy a estar haciendo este año? Pues este año voy a estar creando Un proyecto del cual no os puedo terminar de decir Pero es que sí que es verdad que Como digo Minecraft cada vez está más en bajada Y como os digo a mí este juego realmente me gusta Y mucho ¿Vale? Así que voy a intentar hacer un proyecto Que fomente la creación dentro de este Dentro de este maravilloso ¿Vale? Así de fácil lo digo Creación de mapas Creación de texturas Creación de skins Creación de absolutamente cualquier cosa ¿Y por qué digo eso? No puedo deciros exactamente qué es Pues para evitar que nadie me copie el proyecto Aunque dudo que alguien me lo copie Pero no lo voy a decir por si acaso No tengo miedo a la competencia Pero sí necesito tiempo Pero ya os digo que para este año lo voy a tener hecho Así que nada Esta es mi entrada con 2022 2022 Disculpad Espero que me deséis mucha suerte Y espero que estéis al lado En absolutamente cada vídeo que haga En absolutamente todos los streams Agradeceros a todas las personas que estáis a mi lado Como los jugadores de Subiraconsubs Como mis moderadores Que siguen ahí Ya sea por mi contenido Ya sea por el juego Y pues anunciar que este va a ser un año Bastante, bastante top Así que nada Daros las gracias por estar al lado un año más Y vamos a por el sexto año creando contenido Chao, chao